Los espero con detalles de Blest, el artista nos presentó su reciente sencillo 10PM y nos habló sobre los... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información del entretenimiento. Vamos a comenzar hablando de una película que muchos esperaron y que hoy la podemos disfrutar en las salas de cine de nuestro país. Les hablo de Top Gun, que regresó después de 36 años. En exclusiva, hablamos con su director Joseph Kosinski sobre esta producción con un lenguaje universal y con una historia que nos va a enseñar sobre la amistad y la confianza. En esta cinta, los actores pasaron por un tremendo entrenamiento que incluso diseñó Tom Cruise. El éxito de Top Gun es tan grande que continúa arrasando en taquilla y para muchos es la película más exitosa de Tom. Así de rápido eliminas un dolor tan fuerte como la migraña. Con Ibu Flash Migrant y sus tres veloces activos en cápsula líquida, Ibu Flash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Y es momento de irnos a nuestra redacción para conocer esas noticias que se están moviendo hoy en redes sociales. Felipe Peña, nuestro compañero, ya está listo para contarnos. Feli, hola, muy buenas tardes, adelante. Información, nos vemos en una próxima, chao. Felipe, y le tengo un dato, este no es el único ataque que ha recibido la Mona Lisa. Recordemos que en 1911 fue incluso robada. Y ahora hablemos de Carolina Cuervo. Su impecable carrera de actoral le ha permitido pisar escenarios que pocos se atreven. La colombiana nos presentó su stand-up comedy, Que Nada Me Quite La Paz. Y en temas musicales, Pedrina se encuentra viviendo la etapa más hermosa de su vida, la de ser mamá. La colombiana nos habló sobre este momento y nos reveló si va a realizar o no una pausa en su carrera musical. Bueno, y si usted se encuentra en Bogotá, un muy buen plan para realizar es el de visitar Generación X, una exhibición que refleja lo mejor de los años 80. Y esta es precisamente la exposición más grande en este tema en América Latina. Y es momento de hablar de Factor X, donde ya iniciaron las galas y conocimos al primer eliminado en esta etapa. Mark Lauren, de la categoría de hombres, fue quien obtuvo la menor votación y terminó despidiéndose de la competencia. Y en MasterChef Celebrity los participantes finalizaron el reto. Y en Hasta Que La Plata No Se Pare vimos cómo Alejandra le advirtió a los vendedores de Ramón. Dale a mamá una vida conectada. Y el cantante Bles nos presentó su reciente sencillo 10PM y nos habló sobre esas pruebas que de joven atravesó y que lo llevaron al éxito que hoy está disfrutando. ¡Suscríbete al canal!